Considerar siempre también todo el entorno socioeconómico de los enclaves que quedarían dentro del Parque Nacional. Llevamos todo este tiempo trabajando con las comunidades autónomas afectadas, con las entidades locales, con aquellos que puedan ser afectados, pero la declaración de un parque nacional requiere una ley. Por lo tanto, ahora mismo necesitaríamos tener constituidas las Cortes para poder promulgar parques nacionales. Hoy, con la plantación del Pino del Centenario, que se suma a otros 15 ejemplares, uno por cada parque nacional, queremos rendir homenaje a todas las personas que a lo largo de estos años han contribuido con su dedicación, compromiso e ilusión a mantener este gran legado, muchos de los cuales estáis hoy aquí presentes acompañándonos y yo os lo agradezco. El esfuerzo coordinado de todos los implicados en esta tarea sigue siendo imprescindible para mejorar lo que tenemos la suerte de disfrutar y la responsabilidad de proteger, porque después de un siglo de existencia podemos decir con orgullo que nuestros parques nacionales se han consolidado y son reconocidos como la figura de protección más prestigiosa de nuestro país. De los casi 2.000 espacios naturales protegidos en España, 15 hasta la fecha han merecido la declaración como parque nacional. El último, el de la Sierra de Guadarrama, donde nos encontramos y que fue declarado como tal en el año 2013.